Buenos días, buenos días. Que Dios bendiga a todos nuestros radio escucha que cada mañana están con nosotros por su programa Luz de Buenas Noticias. Este día en el Sucesión Familia Saludable queremos bendecir de manera especial a todo nuestra audiencia que siempre está con nosotros en este día que el Señor hizo para que nosotros escucháramos su palabra y seamos bendecidos de manera especial. Como todos los segundos jueves cada mes está con nosotros nuestro amado pastor reverendo Félial Mánzar, mi esposa Marín de Félix, la profeta Marín de Félix y su servidor Rafael Félix. Para así compartir estos próximos 50 minutos ¿verdad? Con ustedes para traerles una palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Queremos bendecir a todos los programadores de esta programación, este ministerio de Luz de Buenas Noticias. Especialmente a los fundadores de este ministerio, pastor Anín, Simona y demás integrantes. Y de inmediato vamos a estar orando, ¿verdad? Al Señor, presentándole como siempre a Dios el programa para que sea su santo espíritu quien esté dirigiéndonos, guiándonos y teniendo la palabra correcta a sus corazones. Oremos. Amante Dios y eterno Padre, te damos gracias por un día más. Te pedimos que seas tú quien esté poniendo cada palabra en nuestros labios y que nuestros amados oyentes puedan ser edificados, puedan ser bendecidos. Toca sus corazones, traerles palabras de fe, de esperanza, de fortaleza. Levanta al caído, sana al enfermo, fortalece al débil. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que cada persona que pueda tener contacto en esta mañana con este programa sea bendecido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. De inmediato quiero saludar, ¿verdad? De manera breve a la profeta Marín de Félix y así ella, ¿verdad? Le tramite estos micrófonos a nuestro amado pastor reverendo Ferial Manza, que va a leer el texto central, el cual vamos a estar usando en día de hoy para establecer la palabra que Dios tiene para todos de ustedes. Recordándole que el tema de este día es de criaturas a hijo, de criatura a hijo. Ese es el tema que Dios ha puesto en tu corazón esta mañana. Que Dios te bendiga, como está la profeta de Dios. Dios le bendiga a todos en esta hermosa mañana, como de costumbre, que el Señor nos regala por su inmensa misericordia. Aquí estamos para ser de edificación, como siempre digo, tanto para nosotros como para ustedes. Que el Señor ha puesto en nuestro corazón una palabra, yo que será, de bendición para todos. Estaremos dejando a nuestro pastor, que nos esté dando la palabra. Así que, como siempre le digo, ponga su corazón dispuesto. Yo sé que hoy usted se levantó con energía. Usted se levantó y dispuesto a decir, yo soy hijo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Yo bendiga a la audiencia, bendiga a los amigos que nos escuchan, yo bendiga a cada hermano y amigo en esta mañana que está escuchando nuestras ondas. Alabado sea el nombre del Señor. Yo bendigo a cada uno de los que están conectados con nosotros en las redes. Damos gracias al Señor, damos gracias al profeta de ministro Rafael, hermana Mayrin, que estamos aquí, el pie del cañón, siempre y dispuesto cada jueves, segundo jueves de cada mes, para escuchar la palabra del Señor y predicando otras buenas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. El texto bíblico central comienza en once, pero yo quise leer otros hacia adelante que tienen una buena relación. Leemos en esta mañana, amigo, tú que nos escuchas, abre tu Biblia o tu tablet o tu equipo electrónico para que escuchemos palabra de vida esta mañana. Dice, leemos en el nombre del Padre, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres que venía a este mundo. Juan 1, 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía en este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, texto central, y lo suyo no le recibieron. Más, a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio postetá de ser hijos de Dios. A los que no son engendrados por sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra en esta mañana. Gracias por el día, por el día, Dios, por la luz que vemos, por el sol, por el aire, por el abrigo, por el sustento, alabándose en nombre, por la salvación de nuestras almas. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Y ese texto que el pastor acaba de leer es un texto muy poderoso. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Aleluya. Más, a todo aquel que le recibió, le dio potestá, le dio poder, le dio legalidad de ser hecho hijo de Dios. Tremendo, tremendo, gole al Señor, gole al Señor. Nada, pero no voy a ahondar, vamos a ver que el pastor siga, ¿verdad? En la secuencia, en la reflexión bíblica. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recordándole a ustedes que puede llamar, ¿no, verdad? 809-221-2116. 809-221-2116. Estamos en cabina en vivo hasta las siete de la mañana aquí con ustedes, y puede mandar una nota de voz por WhatsApp, si gusta, o llamarnos directamente a la cabina, y vamos a estar tomando sus peticiones de oración, y vamos a estar orando al final por todas las peticiones que nos presenten en esta mañana. Pues continuamos con el reverendo Filial Manza, que ha traído una palabra muy poderosa en esta mañana. Gloria al Señor. Amado, se nombra el Señor. Este es un tema, este es un tema bien edificante, y bien, ¿verdad?, espiritual, porque Jesús vino a lo suyo, a salvar a su pueblo. Pero el pueblo, por su desobediencia y por desconocimiento, no aceptó al Mesía, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y por eso dice, a lo suyo, a su pueblo, de Israel, a lo suyo vino, y no le recibieron. El hombre tiene dos caminos, tiene el libre albedrío. Ese libre albedrío, usted acepta, o no acepta, ¿verdad?, lo que se le ofrece, alabado sea el nombre del Señor. Y se vino a ofrecer algo diferente que ofrecían aquellos reyes, porque vino con un propósito de que él iba a salvar el mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria a eso. Y hay algo importante que me llama en el verso 12. Más, aquellos que no tienen derecho, más a todos aquellos que les recibieron, a los que creen, un detalle, a los que creen, una condición, a los que creen. Así es. A los que creen en su nombre. Entonces, le dio el poder, le dio la autoridad, le dio la legalidad de ser hijo, hecho hijo de Dios. Es muy importante en este verso bíblico, porque la gente dice que todos somos hijos de Dios. Y no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Así es. Si nos vamos al libro de Génesis 1, 26, 26, dice, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es correcto. Aarón y hembra lo creó. Aleluya. No hay ni tres sexos, ni cuatro sexos, solamente dos sexos. Aleluya. Así es. Aarón y hembra lo creó, alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, dice la palabra que aquello que no le recibieron como su pueblo, ¿verdad? Entonces no dio a nosotros el derecho de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vinimos entonces a recibir un, 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 una bendición que no era merecida por nosotros, que era el pueblo gentil. El pueblo gentil, entonces, aprovechó esa oportunidad y Cristo vino y dijo, entonces, yo vine a salvar la oveja perdida, pero ahora me voy a dar la bendición a otra oveja que yo no conocía. Exactamente. El pueblo del Señor. Entonces, entendemos, ¿verdad? Que la gente, el, el, lo amigo tú que no escuchas dice, todos somos, todos somos hijos de Dios. No. Todos somos criaturas de Dios, porque para ser hijo de Dios, primeramente tenemos que aceptar a Cristo como único y suficiente salvador. Claro, como nuestro padre. Nuestro padre celestial. Sí, es. Entonces, hay un texto bíblico que nos dice, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, nueva criatura, o sea, somos criaturas, pero tenemos que pasar entonces una metamorfosis. Hacer nueva. Un cambio, hacer nuevas criaturas. Ahí se nos añade la potestad de ser hijo. Entonces, nos da potestad, nos da derecho a ser hijo. Por eso habla Juan 3.16, alabalos el nombre, nos habla bien claro en ese verso bíblico, que nos dice, alabalos el nombre, que tenemos que, el vino, ¿verdad? Y a la, vinimos, nacimos de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, entonces, estamos corriendo un peligro. La gente cree, el amigo, los amigos creen, o nosotros mismos creemos, ¿verdad? Que, que no debemos estar a Cristo como único y suficiente salvador. Por más que tú veas, por más que tú nazca en una familia cristiana, tiene que aceptar a Cristo como único y suficiente. Ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento. Nacimiento, perdón. Entonces, ese nuevo nacimiento indica que tenemos que nacer de nuevo. Así es. Ese nuevo nacimiento indica que tu vida cambia. Ese nuevo nacimiento indica que tú pasas de muerte a vida, alabalos el nombre. Porque habemos mucha gente caminando, pero no tenemos libertad, dice la palabra en Juan 8.32, y conocer la verdad, y la verdad os hará libre. Pero para ser hijo, entonces tenemos el derecho, tenemos, es como nosotros estamos en nuestra casa, y nos dice, bueno, el hijo que no tiene derecho no puede abrir la nevera, no puede entrar a la habitación, no puede hacer derecho que tiene el hijo que es nacido, nacido legítimo. Entonces, así mismo no pasa con nosotros. El Señor nos da a nosotros la potestad, nos da el derecho, nos da el privilegio, alabalos el nombre del Señor, de que nacemos de nuevo y tenemos entonces entrada a su presencia, porque tenemos el derecho. Amén. Amén. Entonces, heredamos como hijos. Heredamos como hijos. Sus promesas y todo lo que tiene establecido. Alabalos el nombre del Señor. Qué bueno. Entonces, eso es importante entenderlo, amigo, tú que nos escuchas, que entiendas, ¿verdad? Y una cosa importante en esto, el ser hijo de Dios, dice, dice Pedro, en primera de Pedro uno veintitrés, que hemos renacido de un nacimiento incorruptible, aunque nacimos de un nacimiento incorruptible, entre padres, entre los padres, y un nacimiento natural, pero conocemos a Cristo, entonces venimos, renacimos de un nacimiento incorruptible, que fue Cristo Jesús, que no vio ningún tipo de pecado. Amén. Así es. Amigos, bendiciones, que Dios te bendiga, y seguimos adelante. Amén, 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 amén. ¿Qué dice la profeta? Bueno, en el mismo tenor que continuaba nuestro pastor, como decía, perdón el pastor, nosotros creemos que cuando nosotros nacemos, somos todos hijos de Dios, y a nosotros nos venden, nos dicen, si es así, tú vas a la iglesia, tú escuchas la palabra, pero para eso hay que pagar un precio, hay que establecerlo, porque vemos lo que, hay una cita bíblica, que cuando yo conocí al Señor marcó mi vida. Vemos un maestro de la ley, un maestro, no le estoy hablando de una persona que no conocía la ley, la conocía, su nombre es Nicodemo. Nicodemo empieza a ver las maravillas que hace Dios en la vida de las personas, que la cambia, que la transforma, y los milagros que realmente Jesús hacía, y hace todavía en esos tiempos, y lo seguirá haciendo hasta su venida. Y Nicodemo se dirige hacia el Señor y le dice, oye, yo me imagino ese encuentro de Nicodemo con el Señor, diciéndole, maestro, yo quiero que tú me expliques cómo es que una persona puede ser transformada, puede ser cambiada, y el Señor le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, y lo que me impacta, pastor, es que él le dice, y cómo un hombre viejo puede entrar en la barriga de una mujer de nuevo y nacer, aleluya. Porque el hombre carnal no entiende la mente. Y usted que lo está escuchando dice, pero, pero cómo yo voy a nacer de nuevo, si yo estoy en la tierra, yo nací, la misma pregunta que le hace Nicodemo al Señor. Yo te estoy hablando, nosotros te estamos hablando de un nacimiento del Espíritu Santo, un nacimiento de agua, el nacimiento que realmente transforma, que fue lo que le dijo Nicodemo, le dijo el Señor a Nicodemo, perdón, le dijo, óyeme, te estoy hablando de un nacimiento en espíritu, que tu vida, tu manera, de que tú entendías cómo eran las cosas, tienen que cambiar, tiene que cambiar, tiene que haber un cambio de mente, tiene que ser, oye, renovado totalmente, y ahí es que Nicodemo entiende que su vida tiene que ser otra. ¿Qué usted dice? No, así es, así es, realmente he escuchado durante muchos años que las personas se, le gusta, le gusta, y le sigue gustando el Salmo 91. Y los primeros versículos de Salmo 91. Ese lo tenemos abierto en la casa. Son muy claros. Entiende, bueno, yo abro la Biblia en Salmo 91 y yo tengo una protección divina. Dios nos protege, claro que sí, porque Dios es Dios de misericordia, y la palabra misericordia significa un bien recibido que no merecemos. A uno siendo criatura, Dios nos protege, Dios nos bendice y nos guarda, ¿verdad? Pero Él quiere mucho más que eso. Él quiere que usted pase de recibir la misericordia, que es lo que usted no se merece, a usted recibir lo que Dios tiene como promesa para todo aquello que creen en Él y pasan de ser criatura a ser hijo. Entonces he visto por generaciones que el Salmo 91 le ha gustado mucho a las generaciones, lo abren, y entonces porque le gustan los textos de protección que en Él están. Y los primeros versículos dicen el que habita bajo la sombra del Onipotente, habitará bajo el abrigo del Altísimo. Pero mire lo que dice, Él que habita bajo la sombra. La palabra habitar significa estar en un lugar estacionado continuamente, sin movimiento. Entonces ahí viene la promesa, entonces mi sombra estará sobre ti, mi abrigo te cubrirá y te protegerá, pero tiene que estar, tiene que habitar. Entonces, ¿dónde te puede habitar? Usted puede habitar es para estar permanentemente en la estación y en la posición donde Dios lo quiere, pasar de ser criatura a ser hijo. Entonces usted va a entrar a la sombra y esa sombra le va a usted dar el abrigo. ¿Qué significa el abrigo? Sustento, protección, ¿verdad? Él le dice, yo te voy a sustentar, te voy a proteger, pero antes de todo esto, te voy a transferir la herencia como mi hijo, de que tú tengas la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Es lo que Dios nos ofrece a nosotros después de este ser pelegrino en esta tierra, ¿verdad? Entonces Dios nos dice, aún después que tus días terminen en la tierra, yo te ofrezco una vida que no tiene término, sino que una vida eterna. Entonces yo creo que hay muchas personas que nos escuchan esta mañana, que Dios lo escogió, que son elegidos de Dios para Dios hacerlo hijo. Pero mire qué pasó en el texto que leyó el reverendo Almanzar, que a los suyos vino, más los suyos no les recibieron, más a todos los que les recibieron, que los que creyeron en su nombre le dio potestad, legalidad, autoridad de ser hecho hijo de Dios. Entonces yo no quisiera que usted estuviera ahora en su casa, preparándose para ir al trabajo, que ella esté en su vehículo, camino a su jornada diaria, que ella está cambiando los niños, usted ama, que me escucha, y usted haya sido elegida por Dios, y Dios hoy ha llegado a su casa, ha llegado antes de usted decirle hija, si te llamo hija porque ya no quiero que sea criatura, quiero que pase de esta dimensión, quiero ahora entregarte todas las promesas divinas que tengo para ti, tú que me escuchas, tú has sido elegido por Dios como hijo, no permite que esa oportunidad te pase por el lado, y entonces se manifiesta en ti ese texto bíblico, entonces a los suyos vino, y los suyos no les recibieron, más a todos los que les recibieron, Dios potestad de ser hijo de Dios. Dios quiere que usted pase de ser criatura a ser hijo, porque Dios está en el asunto de que usted sea coheredero junto con Jesucristo de todas las promesas divinas que están en su palabra. Dios tiene tantas cosas que entregarnos, Dios tiene tantas cosas que darnos, pero es necesario que nos encontremos habitando en su presencia, que nos encontremos siendo hijo para poder heredar, como dijo el pastor, todas las cosas de nuestro padre, y es que el hijo no tiene que pedir permiso, el hijo entra, abre la nevera, toma leche, si hay algo de comer, lo toma, claro, uno le enseña a los hijos con prudencia que tienen que decirle a uno que va a tomar ciertas cosas para que tenga un hábito y costumbre de hacer la cosa correctamente, a ver la redundancia, pero en el mundo espiritual, lo que queremos decirte y transmitirte en esta mañana es que cuando eres hijo, tú tienes toda legalidad de tu poder gozar de todo lo de tu padre, y eso es lo que Dios quiere en este día, transmitirle a ustedes que nos escuchan en esta mañana, que Dios quiere un cambio en su vida, Dios quiere entregarles cosas que tiene reservadas para ustedes de la eternidad, pero es necesario que usted pase de ser, de ser de criatura a hijo, porque decía el pastor en Génesis capítulo 1 versículo 26 en adelante, que creó Dios al hombre, y sopló espíritus de vida sobre el hombre, y el hombre fue un ser viviente, y varón y hembra lo creó Dios, entonces ahí Dios se constituyó ser nuestro creador, como Dios creó el mar, creó el cielo, creó las estrellas, creó la luna, ahí estamos dentro de ese paquete de creación, pero yo meditaba que a ninguna creación de Dios, Dios le dio la oportunidad de cambiar de la estación que Dios había establecido, el cielo seguirá siendo cielo, seguirá siendo una creación, la luna seguirá siendo una luna, será siendo una creación, las estrellas y así sucesivamente, pero a usted y a mí, él no creó, pero nos dejó la libertad de que un día podamos decidir de ser de criatura a pasar a ser hijo, gloria al Señor, amén, gloria a Dios, vamos a una pausa y le reiteramos que continúe con nosotros en esta mañana, bendiciones, gloria al Señor, que bendición, que bendición, hoy vamos a hoy tenemos una audiencia bastante ardua como todos los jueves, verdad, aquí en su programa familia saludable de su ministerio luz de buena noticia y vamos a saludar, verdad, vamos a saludar a cada amigo, amiga, hermanos, hermanas que lo escuchan esta mañana, recordándoles que estamos aquí en vivo, en cabina, no puede llamar a 809-221-2116, 809-221-2116, si no quiere, no quiere llamar en vivo, en cabina, no puede mandar una nota de voz, whatsapp, reportando tu sintonía y presentando cada petición de oración, por la cual vamos a estar orando en en la última sesión, verdad, ya concluyendo el programa de hoy, gloria al Señor, quiero recomendarle y recordarle que se recuerde que cuando, si quiere remodelar su apartamento, verdad, cambiar la loseta, cambiar su cerámica, renovar su baño, con decoraciones de alta calidad, puede visitar a nuestra amiga Leticia López, Leticia López está en la propietaria de Epocerámica, que se encuentra ubicada en la plaza República del Ecuador, esquina avenida República de Argentina, número 2, eso está junto al Cociabán, ahí en Arroyo Hondo, ahí está Leticia, para recibirle, usted dice mire Leticia, viene de parte de Mayrin Rafael, para que usted me dé el descuento que usted tiene para mí, y ella la va a atender, le va a asesorar, le va a enseñar su catálogo, y ahí usted va a recibir esa bendición de tener todo lo que va a necesitar para remodelar su apartamento y su baño, con una decoración de alta calidad, que Dios bendiga a nuestra amiga Leticia, que siempre está conectada con nosotros, por las redes, conectada con nosotros, siempre por la, por este programa, que Dios bendiga su vida con el Señor, y recuerde que en este día estamos hablándole una palabra de bendición para que usted pueda reconocer cuál es el llamado que Dios le hace, usted, yo lo he elegido para salvación, para pasarlo de criatura a hijo, y la pregunta sería, Rafael, amado pastor reverendo Feria Almanzar, profeta Marín de Félix, cómo puedo yo hacer para pasar de ser criatura a hijo, porque ni podemos tener una inquietud a lo mejor, decir, ok, usted me dice Jesús, que usted es un maestro, y yo lo creo, que yo tengo que hacer de nuevo, pero dígame cómo hacerlo, y Jesús le dijo alguna connotación en el espíritu, pero vamos nosotros a decir a nuestra, ¿verdad? la audiencia, ¿qué hay que hacer para pasar de criatura a hijo? Es algo sencillo, ¿qué dice el pastor sobre eso? Aleluya. Mayrin habló sobre Nicodemo, y yo tengo un texto bíblico sobre hechos, donde habla sobre Cornelio, Cornelio. Gloria a Jesús. Cornelio era un general, y dice que él pasó a ser hijo de la forma siguiente, él oraba, tenía una serie de personas militares a su cargo, y tú sabes el carácter del militar, es diferente, ¿verdad? Y dice que él oraba al Señor todos los días, y en una ocasión, ya, las oraciones eran tan poderosas, que el Señor envió un ángel y dijo, dile a Cornelio que tus oraciones y tus dimosnas, tus ofrendas, han llegado a mi presencia. Gloria a Dios. Y él se reunía con todas sus casas, reunía a sus vecinos, reunía a sus amigos, y ellos aceptaron a Cristo como único y suficiente Salvador. Pero ¿qué sucedió en eso? Significaba que él tuvo que reconocer su condición. O sea, el amigo tiene que reconocer su condición en que está. O sea, no puede decir que me falta esto para yo aceptar a Cristo y nacer de nuevo. No, es que ven con toda tu carga. Dice la palabra que venía a mí todo lo que está trabajando y cargado, que llora de cansar. Así es. Mi yugo es fácil y ligera, es mi carga. Y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, que entonces cuando tú vienes a Cristo, esa condición, o sea, ¿en qué condición tú te encuentras, amigo, en esta mañana? En condiciones de depresión, en condiciones de problemas económicos, problemas espirituales, problemas emocionales, problemas familiares. Ven a Cristo. Entonces, cuando tú vienes a Cristo para que, como tú eres criatura, entonces pasaría, como dije al principio, un cambio, una transformación, una regeneración que sería de criatura a hijo. Y aceptar a Cristo como único suficiente Salvador. Entonces, sabemos que para llegar a este punto, tenemos que saber en qué condición yo estoy. No cuestiones, Señor, por lo que tú estás pasando. El hombre está pasando hoy por la situación de que se encuentra en el pecado. El pecado destruye al hombre, el pecado destruye a la familia, el pecado destruye las naciones. Por eso, entonces, Rafael decía que, ¿cómo hago esto? Amigo, únicamente, sencillamente, tú en este teléfono, llama aquí a la radio, llama a la iglesia cristiana cerca, visítala, alabándose en nombre del Señor, y acepta a Cristo como único y suficiente Salvador. Pero con esta condición, tú tienes que reconocer tu condición. No, no, olvídate del yo, olvídate del orgullo, porque Cristo transforma al hombre, dependiendo si él desea transformarse. Porque nosotros y el Señor no obliga a nadie. Claro, hay una libertad, hay una libertad, hay un libre de verdrío. Por eso, pero yo te aconsejo, en esta mañana, amigo, cuando se escucha, sal de ese lodo, sal, porque estamos cuarenta, ¿verdad? Que nos sacó del lodo cenagoso, y entonces dice la palabra, y puso mis pies sobre el peña, y regresó mis pasos, lavado el cenagoso. Gloria a Jesús. Bendiciones. Así es. Dios, Dios. Y será profeta. Que así como el Señor nos dejó el libre albedrío, el libre albedrío es el que nos permite decidir qué nosotros queremos. Entonces, en esta mañana, esas personas que están hoy escuchándonos, que sé que el Señor está tocando sus corazones, quizá tú amaneciste hoy con muchas dudas en tu corazón, en tu interior, en tu mente, y esta palabra quizás esté ahora haciendo, dando los frutos que tú quizás antes de acostarte, le pediste al Señor, Señor, yo necesito una palabra, yo necesito un cambio en mi vida, pues hoy te queremos decir que Dios te puede dar ese cambio. Pero para ello tienes que pasar de ser criatura a ser hijo, porque es lo que nos da la autoridad para nosotros poder ir delante del Padre y recibir lo que Él tiene, las promesas que tiene para nosotros. No es simplemente, Señor, ayúdame como los bomberos. Usted necesita algo, el bombero va, te auxilia, y el momento ya el Señor te resolvió y ya te olvidaste de que el Señor estuvo y permitió que esa situación que te estaba afectando, tú poder ver su mano poderosa. Pero el Señor espera algo más de nosotros, porque dice la palabra en Juan, y tal vez se ve clara, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios, no puede conocer al Señor, no puede, porque todos sabemos, es como que yo le dijera a usted en esta mañana, todos conocen al presidente de la República Dominicana, usted sabe quién es, lo conoce por nombre, lo ha visto por televisión, ha escuchado su discurso, ahora la pregunta sería, ¿puede usted ir y tocarle la puerta al presidente y decirle, ábreme la puerta porque llegó, llegué yo? Esa es la diferencia entre conocer y tener una relación. Así es. Así cuando usted va donde el Señor, usted tiene la autoridad cuando esté hijo, decirle al Señor, estoy aquí, escúchame padre, yo necesito que tú entres a mi vida, usted pueda amanecer hoy con una depresión y el Señor verte y el Señor decía, espérate mija, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de esa depresión que te encuentra hoy, de esa situación que te amaneció y amaneciste, perdón, afectándote, pero Dios está en control cuando nosotros permitimos que Él lo tome. Amén. Amén. Y hoy evaluando, ¿verdad? Y meditando en esta palabra, me llega a colación una referencia bíblica de una mujer, se dice que la ser fenicia, Jesús iba pasando, ¿verdad? Por allí ella venía donde el voce, está de él, maestro, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿qué es lo que le pasa a esta señora? Incluso los discípulos estaban un poco inquietos, pero maestro, o tú le respondes, o tú la mandas a callar, porque viene de dando voces desesperadas. Y era que esta mujer tenía una hija que estaba endemoniada, estaba atada. Usted puede tener una hija, un hijo enfermo, en este día, puede tener una situación, pero esta mujer estaba desesperada porque Jesús estaba siendo atormentada por un demonio, y cuando ella pudo hablar, se acercó y se postró delante del maestro de Jesús, y le dijo, ayúdame, ten misericordia de mí, porque tengo una hija que está siendo atormentada. Jesús le dijo esta palabra, yo no he sido enviado, sino a la casa de Israel. Oígame bien lo que Jesús le está diciendo, le está diciendo, mira, tú no eres hija, tú eres criatura, yo voy hacia los hijos, porque a mí me mandaron a decirle a ellos, que hay buenas nuevas de salvación, me mandaron a libertar el cautivo, a sanar a los enfermos, pero tú lo que eres una criatura, a mí me fueron enviados de los hijos, entonces no puedo hacer nada por ti, tengo una misión clara y específica. Esta mujer dijo una palabra muy fuerte, esta mujer le dijo al maestro, pero déjame decirte algo, yo sé lo que tú dices y entiendo, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de los hijos. Le estuvo diciendo al maestro, yo sé lo que tú dices, yo sé que yo lo que soy simplemente es una criatura, un perrillo, pero aún de esa migaja que caen, de aquellos que no, que dejan de bordar lo que son hijos, lo que pierden los hijos, de esa mi milagro, ayúdame, yo necesito que tú me ayudes, aunque yo no sea hijo y sea una criatura, yo necesito que tú oigas mi clamor, yo necesito que tú tenga benevolencia y misericordia de mí, Dios te dice, yo te he ayudado, yo te he bendecido, acaso no me has sentido en tu vida, no he hecho muchas cosas en ti, pero hoy yo te quiero entregar mucho más de lo que tú has recibido, porque quiero que te pases de ser criatura a ser hijo. Yo no quiero que tú comas de la migaja que cae de la mesa de los hijos, yo quiero que tú te sientas en la mesa de los hijos para que reciba el alimento que tengo para ti, para que reciba las promesas divinas que yo he establecido para tu vida, para yo bendecir tu familia, bendecir tu hogar, bendecir tu negocio, yo necesito bendecirte, pero para eso es necesario que nazca de nuevo, es necesario de que pase de criatura a hijo, porque de esa manera me va a dar a mí la potestad, la legalidad de yo tomar dominio y control de todo tu entorno y de tu vida, bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero entrar a esta pausa, verdad, que es la última pausa para abrir las líneas de la cabina, para que usted llame y nos llame, va a la redundancia al 809-221-2116, y cuando entremos nuevamente vamos a recibir su whatsapp, su petición, y a los que después a mí me va pensando y me va a decir quién es que se encarga de verdad, de esa belleza que ella exhibe en su pelo, y veo que ella se ha dejado verdad, un estilo muy, muy fashion, y verdad, y para que ella verdad pueda decirle a nuestros radio oyentes y las damas que puedan ir donde ella la ponen tan hermosa. Que Dios le bendiga y continúe con nosotros por su programa Luz de Buena Noticia, familia saludable. Gloria al Señor, qué bendición, de criatura a hijos. Yo sé que muchas personas que nos están escuchando, que ya están bastante claros, hoy entendieron cuál es el llamado de Dios a su vida. Hoy entendieron que más que criatura, Dios lo quiere hacer hijo, para que reciban la legalidad, la potestad. Usted reciba un documento en un espiritual donde le digan, mire, ya usted no es criatura, usted es hijo, y por lo tanto usted es heredero de todas las promesas divinas que están en la palabra del Señor. Rafael, promesa divina. ¿Y cuál es una promesa divina? Le voy a decir tres. Tres, rápido. Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice la siguiente manera. El morido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué Dios te dice? Esta es promesa inmediata para ti, cuando pasas de criatura a hijo. Yo perdono tus pecados, no importa lo que tú hayas hecho en tu vida, yo automáticamente el día que decidas de pasar de criatura a hijo, cuando tú me recibes como tu padre, yo te limpio de todo pecado y hago nueva todas las cosas. Amén. Dos, la paz que voy a transmitir en tu vida no va a depender de nada terrenal, de tener o no tener, de hacer o no hacer, va a ser una paz que va a permanecer contigo no importando la circunstancia, no importando la adversidad. Y tres, no importa la enfermedad que pueda tocar tu puerta, yo pagué por ella. Y voy a recibir la legalidad y la potestad que tú me vas a conceder cuando me acepta como tu padre, de yo librarte de toda pestilencia y toda enfermedad que pueda tocar tu morada. Amén. Son de promesas rapidito que te acabo de establecer, pero hay tantas y tantas promesas en la palabra del Señor para todos aquellos que le han recibido, aquellos que son hijos que no te pueden imaginar. Y Dios quiere que tú pases de criatura a hijo. Gloria al Señor. Recordándole que estamos ya con las líneas abiertas al 809-221-2116. Mándanos un WhatsApp, repórtanos tu sintonía y vamos a orar por todos ustedes en esta mañana, en los próximos diez minutos que se aproximan. Gloria al Señor. ¿Qué dice la profeta Marín de Félix? Continuando con el piropo que mi esposo me dio en esta mañana. Quiero reiterarles y exhortarles que se dirijan donde estas chicas que tienen un servicio súper especial de Rose Salón de Belleza, donde me añoyan, me dan cariño y aparte de todo lo más importante, todas estas chicas escuchan la palabra de Dios, se detienen a escucharme, hacemos oración y usted va a ir a un lugar donde usted va a recibir esa paz. Un ambiente, ¿verdad? Necesita. Así que estamos ubicados en la avenida Carlos Pérez Ricard, Arroyo Hondo, Plaza Virgen, estamos de lunes a sábado de ocho a ocho de la noche y los domingos de nueve a tres, así que usted no tiene excusa para no visitarnos, no puede seguir por las redes sociales en Instagram, Rose Salón de Belleza, así que con los teléfonos 809-547-4606, así que la esperamos por allá para brindarle ese servicio, esa atención y ese cariñito que que nos saben dar por allá. Y hay café también y todo cuando uno llega. Claro, café. Ah, bueno. Es una bendición. Es una bendición. De Rosalón, entonces, es un responsable de la belleza de mi esposa. Gracias, señor. Tenemos aquí una, eh, una escritura por WhatsApp. Dice, eh, buenos días y muchas bendiciones para este hermoso programa y la persona que dedican ese tiempo para que puedan ser transmitido y escuchado por todo, por todos, perdón. Mi nombre es Raimer, no soy cristiano y cada día sintonizo este programa en el vehículo para escuchar la palabra de Dios. Feliz y bendecido día. Raimer, Dios te bendiga. Cuando tú dices que tú no eres cristiano, me estás diciendo que eres criatura, pero hoy te manda decir Dios, Raimer, Raimer, yo quiero que tú pasas a ser hijo. O sea, que si te anima y me manda otra escritura y quiere que oremos por ti, por salvación, vuelve y escríbeme y vamos a anotarme, pues vas a tomar la nota ahora, Raimer, por salvación y de pasar de criatura a hijo. Danos esa bendición este día, Raimer, y dice, y tú dices en tu corazón, es verdad, eh, amado Rafael, yo voy a pasar hoy de criatura a hijo y voy a heredar esa herencia que Dios tiene para mí, de verdad. Escríbeme o mándame una nota de vos, llámame que voy a estar esperando tu llamada, Raimer, y al final vamos a estar orando por salvación para ti y para los tuyos. Qué bueno, dice el pastor. Y para Raimer, qué bueno que el Señor toca la salva. Te tengo un texto bíblico que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice, verso 7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tú no llamaste por simple llamar, tú sabes que el Señor te está tocando, y donde quiera que tú te mueves, Señor, va ahí delante y detrás de ti. Así que yo te pido, Raimer, que tú aceptes a Cristo en esta mañana como una bendición especial, porque hoy ha llegado la salvación a tu hogar, a tu carro, a tu familia, a tu trabajo, donde quiera que tú vas, porque Cristo te ama. Dice Juan 3, dice, de tal manera que ama a Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Si tú quieres tener vida eterna, acepta a Cristo como único y suficiente Salvador. Dios te bendiga, Raimer, que sea un día de bendición, y que tú te goces en esta mañana, y tú testifiques con tus amigos. Me dieron una palabra poderosa en un programa de radio, y yo brinco como las monadas, los coleritos en las manadas. Dios te bendiga, yo te guarde. Amén, amén. Recordándoles, 221, 2116, con 809. Llame, nos manda una nota de voz, estamos aquí para orar. Dice, tenemos una llamada, dice el máster. Buenos días, Dios se le bendiga. Buenos días, querido pastor, le habla Alonso Heredia, de Providenciales, Turcas y Caicos. Este hermosa mañana yo le pido que oren por mí, para que sea Dios el Todopoderoso, que tome el dominio y el control de una diligencia que tengo que hacer ahorita a las 9 de la mañana. Yo voy para la Station Police de Providenciales, Turcas y Caicos, a buscar un documento que es ido ya hoy por quinta ocasión, y espero que ese documento me lo tengan a mano, más otros documentos que tengo que recoger para comenzar mi proceso, para comenzar mi proceso de reactivación de mi permiso de trabajo aquí en esta isla. En el nombre de Jesús, encomiendo mi petición y espero que me sea complacida a su voluntad. Amén. Amén, amén. Si oramos por esta petición que nos acaban de enviar por una nota de voz, por WhatsApp, por uno, retirarnos documentos. Él dice que ha ido con esta quinta vez, pero me llega a mí un texto bíblico donde Elía mandó al criado decir, pero ve y chequea nuevamente, y vuelve y chequea, y ya a diferentes veces que fue, le dijo, ¿verdad? ¿Qué tú ves? Bueno, yo veo una nube como el tamaño de una mano, entonces Elía dijo, entonces eso va a llover. Entonces yo te digo a ti, amigo, que nos llama de Providence, ¿verdad? Providence de la... Isla Caico. Caico. Bueno, que Dios bendiga a todos los que nos escuchan de aquel lugar, y déjame decirte, ve con fe. Y dice la palabra, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El oculto está ahí, o sea, que eso está oculto, pero lo van a sacar, van a levantar. Lo creemos. Van a quitar, el tuyo está debajo y lo van a poner arriba. Por eso dice que no, que yo quiero ser cabeza y no cola. O sea, tu documento está en la cabeza, tu documento está en la cola. Tienes que tener fe, pero con la condición, creyendo. Según tú creíste, así mismo será hecho. Amén. Vamos a orar por él al final. Tenemos y continuamos con líneas abiertas, el 809-221-2116. Ya vamos a entrar en oración para terminar el programa de hoy, y yo creo que esta palabra ha sido de gran bendición. Dios ha hecho un llamado a todos, a Dios escucha, que Dios quiere darte mucho más de lo que tú has recibido, porque Él quiere lo más grande darte, es la salvación de tu alma. Desatar todas esas promesas bíblicas sobre los tuyos, sobre tu vida y tu familia. Y lo más importante, ustedes que nos están escuchando, el tema de hoy es de criatura a hijo, y cómo soy criatura, de cómo de criatura paso a ser hijo. Leyendo la palabra, siguiendo, escuchando este programa, estamos aquí todos los jueves sintonizándonos para que puedas recibir lo que Dios quiere, y visitando, si tiene una iglesia cerca, te recomendamos también nuestra iglesia Monte de Sion. Amén. Que estamos ubicados en la calle General Rodríguez Reyes. De Tralco de Río Hondo. Número seis. Número seis. Ahí estamos los jueves de siete hasta que el Espíritu Santo termine. Amén. Tenemos otra otra criatura. Hoy tenemos un servicio especial. Amén. Que comienza a las siete y media de la noche, va a predicar el profeta Junior de Jesús. Amén. Me dice aquí, buenos días, Rosario, desde Boston. Bendiciones, pido la oración por mi bendiciones, por mi estoy triste, devastada, nada me sale bien, y le pido a Dios que cuide mis hijos, y que me saque de este oscuro tiempo y abismo que estamos viviendo. Amén. De Rosario, desde Boston. Desde Boston también nos llama Milagro, para pidiendo por ansiedad, y que Dios le esté sacando esa situación. Anote al señor Rosario desde Boston, que Dios te bendiga, y simplemente, Rosario, es que tú estás como criatura en ese proceso, pero Dios te saca de ese lugar, pero tú tienes que tomar la decisión de pasar a ser hija. Le dice que tenemos una llamada telefónica. Buenos días, Dios le bendiga. Buen día, le habló de Boston, le habla a Angel, para reportar. Vamos a dar un aplauso a Angel, ¿verdad? Eso es un fiel, ¿verdad? Ollente, fiel. Reportarme en el día de hoy, reportarme en el día de hoy, anoche amanecí escuchando la canción que dice que si Pablo y Silas te adoraron, y las cadenas le fueron quitadas, así quiero adorarte. Gloria a Dios. Le quiero dar a Dios la gracia por este nuevo día, quizá la cosa no tan como yo quisiera, pero Dios tiene el control de tú. Amén. Llamo para felicitarlo y reportarme en sintonía. Amén. Gracias, Angel. Dios te bendiga de manera especial. Y así con la llamada de Angel, le damos un minuto más para que nos escucha, nos puedan llamar, mandar nota de voz, porque ya vamos a concluir con una oración colectiva por todas las peticiones que hemos recibido en el día de hoy. Saludando a todos los que nos escuchan de Centroamérica, de Europa, Estados Unidos y el Caribe, que están en sintonía con nosotros por su misoraquis noventa y cuatro punto nueve. Y estamos de luna a viernes de seis de la mañana a siete de la mañana con diferentes programas para que usted escuche la palabra, para que usted sea bendecido. Recuerde que este es el Ministerio Luz de Buena Noticia, en su sesión, familia saludable, su hermano Rafael Félix, la profeta Marín de Félix, el reverendo Félix Almanzar, siempre, cada segundo jueves de cada mes, estamos aquí con el corazón dispuesto a darle a usted lo que Dios permita para su amor, por su amor y por su misericordia. Vamos a orar, vamos a orar por todas las peticiones que hemos recibido de manera generalizada, para que todo aquel que tenga fe reciba su petición, reciba su respuesta en el nombre de Jesús. Amante Dios y Amor Padre, gracias te damos por este día, una vez más, que no ha permitido Dios establecer tu palabra, establecer este mensaje, esta recomendación bíblica para todos los radioescuchas de este programa. Bendícelo Dios amado, mira cada petición presentada, oramos por ella, te pedimos que tu misericordia, tu amor y tu benevolencia esté sobre ello Dios amado, saca Dios mío a Rosario de toda ansiedad, de toda opresión en el nombre de Jesús, bendice a Angel, Padre bendice a cada radioescucha que ha llamado en el día de hoy, cámara de una nota, mira Raimen Dios mío, bendícelo con la salvación de su alma, toca su corazón, que pase de criatura, hijo Señor, en el nombre de Jesús, tuya es la gloria, tuya es la honra por los siglos de los siglos, amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y sigue en sintonía con su emisora Kiss 94.9. Bendiciones. Bendiciones.